Hola Yoshikos y bienvenidos al Estudio Catastrófico Antes de empezar el vídeo de hoy quiero que veamos esta camiseta hermosa que he diseñado O sea, hola Los chicos de Howl Moon me dijeron ¿Quieres diseñar tu propia línea de camisetas? Y yo dije Sí Así que hemos hecho dos Esta, la versión de la corbata y la versión del bolsillito Para los que no os guste la corbata pues tenéis el bolsillito ¿Qué? Queda un poco pretencioso que tú mismo digas que es hermoso No, no queda pretencioso porque lo es Pero deje que lo diga otra persona Vaya por Dios, esta paloma regañándome Más pretencios hubiera sido hacer camisetas que pusiera Estudio Catastrófico Que es como... No Que en la descripción tenéis un enlace para comprarla Y que solo van a estar a ventas durante una semana porque son edición limitada Y van a venir con un regalo que he decidido que fuese una libretita Porque he dicho, vale, la gente que me sigue o le gusta dibujar o le gustan mis dibujos Entonces pensé que lo más ideal era una libreta con una ilustración mía Y además a las primeras compras os llegará una carta firmada y escrita por mí Así que nada, tengo mucha ilusión de que tengáis... Por favor si compráis alguna de las camisetas haceros una foto Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo Antes de que me preguntéis, este cuaderno es de la marca Moleskine Que es de las mejores marcas de cuadernos, también la de las más caras Pero son buenísimas Y abarca desde el 14 de marzo hasta el 16 de julio O sea que hace año y medio aproximadamente No más Esta fue la primera Moleskine que compré Así que hice una ilustración en plan de Mi primera Moleskine Aún me duele la clavada Voy a ir girando para que veáis mejor Este es un fanart que le hice a Aracnefobia Que si no la conocéis es maravillosa Éramos como los dos psicópatas de YouTube Yo con mi hacha y ella con su motosierra Aunque yo últimamente no he sacado el hacha para matar a nadie Porque estoy en una fase de mi vida mucho más centrada Pero me encantaba, o sea, hace años En esta época me encantaba el rollo psicópata Estos son storyboards de un vídeo Esto, uy, no sé muy bien por qué lo hice Creo que estaba practicando Son los storyboards a limpio del vídeo anterior En casi todos mis cuadernos hay gente en burbujas y cosas Hay gente atrapada en burbujas Un dibujo de Sam, obviamente Muchos dibujos de Emma Ah, aquí estaba probando estilos de dibujo para hacer a Emma Porque no sabía si hacerla más estilo manga O más estilo rollo infantil O no sé, estaba probando trazos Mira, aquí están, muy cookie Al principio, mis primeros cuadernos de dibujo son como muy ordenados Cada página tiene un dibujo y está todo como muy organizado Y conforme vas avanzando los sketchbooks Ya aquí empiezan Cada vez son más caóticos Toda vez uno de mis cuadernos que uso ahora Y es como, ok Estos son bocetos para el vídeo de mi vecino Totoro Estilo Tim Burton Que si no estará por aquí y saldrá el vídeo Y esto es porque tuve que hacer el diseño de los personajes de Peter Pan Hoy es uno de esos días en los que no sé dibujar Con vuestro permiso dejaré mi opinión en el baño Esto seguramente fue algo que pasó en Twitter Y dice, en realidad esto se puede aplicar a casi cualquier debate que se genere en Twitter Esta es mi versión final de Peter Pan Y luego hice mi versión final de Campanilla y de Wendy Campanilla me gustaba mucho porque me decanté por un personaje como un hada Con los ojos muy grandes y sin boca Porque realmente, como no hablaba Dije, ¿para qué le voy a diseñar la boca si no va a hablar? Eso prefiero eliminárselo El diseño final de la sirena De Tigrilla Tigrilla es la más osa Ni me convenció en su momento ni me convence ahora El diseño del cocodrilo Los hermanos Darling Estos son más bocetos del vídeo ese Otro dibujo de Sam Y este es el boceto original del vídeo del viaje de Chihiro Estilote en Barton Y a partir de aquí, en tinte Para el vídeo Este es un dibujo que hice en Ronda Que es un pueblo de Málaga No sé si es un pueblo o una ciudad Pero que es increíble O sea, me flipo Ronda Y esto es una ilustración de sirenas Estuve haciendo muchas ilustraciones de sirenas Como esta, por ejemplo Porque me parecía que daba muchísimo juego En la novela de Peter Pan Las sirenas juegan al fútbol con burbujas Y utilizando el final del arco iris como portería Y la idea me pareció increíble Así que hice una ilustración de las sirenas jugando al fútbol Esta es una ilustración Que también debo tener por ahí En versión definitiva Porque también la entendí en digital Y es Peter Pan con la sirena Me gustaba mucho la composición de esta ilustración Esta es una ilustración Un fanart de Dioses Menores Que es mi novela favorita de Terry Pratchett Señor al que si no conocéis deberíais conocer Habla sobre la religión y la filosofía Y estos son Sam y Emma Siendo Sam y Emma O sea Sam leyendo y Emma con su hacha Vale, aquí tuve que hacer el diseño de personajes Del libro ¿Cómo se llamaba? Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Joder, es un clásico El... Ah, no me acuerdo Un cuento clásico Que sale una rana Muy ególatra y muy egocéntrica Y que es una ladrona Y que va conduciendo un coche Y la rata Las comadrejas que eran malas ¿Cómo se llamaba? El viento en los sauces ¿El viento en los sauces? Creo que era el viento en los sauces Estos fueron diseños porque Razz Smith me pidió un vídeo Sobre su canción de la rosa Y estuve probando Qué estilo quería darle A ese vídeo Qué estilo de rosa Al final fue este estilito Más simple Pero estuve probando Otro tipo de rosas Esta de hecho me gustaba Este es Sam Ah, y esto fue Porque estaba en la biblioteca Y primero dibujé a Sam Diciendo Porque había un señor Con el portátil ¿Sabéis cuando va a la biblioteca Y hay alguien sentado a tu lado Con el portátil que está He venido aquí En busca del silencio Hijo de puta Y este es un dibujito Del principito Porque a partir de aquí Empecé a diseñar A los personajes del principito Atentos porque son mis favoritos Este es El principito Según yo Que no tiene corona No tiene nada Solo tiene la bufanda Y el pelo Súper ¡Pah! Este era el borracho Que mi idea principal Era dibujarlo Con la línea como curva Lo dibujaba con la mano derecha Entonces le daba ese rollo Más de borracho Aunque luego al final Cambié el diseño del personaje Y ya veréis por qué Y cómo lo cambié Este es el señor cuadriculado Que dije Vale, si es el señor cuadriculado Lo voy a dibujar con regla Y lo voy a hacer Como si fuese súper geométrico El hombre de negocios Y este es el rey Que el rey me parecía Curioso que en lugar de ser un rey Fuese un señor normal Con intenciones de ser rey En plan que la corona Fuese de cartón Y que todo fuese un poco de mentira Que en realidad no fuese un rey Este es el aviador Y este es el zorro ¡Ay, qué bonitos! Este soy yo Cuando voy a peinar a mi perra Que es como que la peinas Y terminas tú con más pelo que ella Porque es horrible O sea, los que tenéis animales Y sabéis a lo que me refiero Que es como ¿Pero por qué no se termina? ¿Pero por qué no se termina? Esto es lo típico De que empiezas a dibujar No te sale nada Y sigues dibujando Y sigues sin se dice nada Y al final dices Mira, fuck it I don't care Aquí dije en Twitter Que me dijérais palabras aleatorias Y salieron Maceta Flor Robot Y libro Y entonces con esas palabras Hice una ilustración Mi versión del farolillero Al principio era un farolillero Pero luego pensé Vamos a darle un paso más ¿No? Una vuelca de tuerca Y se me ocurrió Que en lugar de ser un farolillero Que simplemente enciende el farol Que fuese un robot Que enciende un farol eléctrico O sea que en realidad Es un planeta eléctrico Y lo único que no tiene electricidad Es el farol Que lo tiene que encender el robot Esta es mi versión de la rosa Mi versión del hombre de negocios El rey definitivo Que al final Lo puse como en una especie de teatrito Porque al final lo que hace es un papel Y este es el farolillero definitivo Que también subí a YouTube Un vídeo Haciendo el diseño final A mano Así que también lo tenéis por aquí Este es el principito Jugando con el zorro Y este es el diseño final Del principito Por favor Que alguien me contrate ya Para dirigir una película Del principito Es que no sé a qué estáis esperando No lo entiendo Vale, recordáis que os dije Que mi versión del borracho Iba a ser de línea Y al final lo cambié Lo cambié por esta Que es un mono En un mundo Hecho de botellas De vino Me di cuenta De que cada vez que diseñaba Al borracho Lo hacía como con poses Muy primitivas Muy de señor mono Y dije ¿Y por qué no En lugar de dibujar a un señor Con pose de mono? No dibujo a un mono Directamente Y nada Así fue como El señor borracho Se convirtió en un mono Este no lo vais a ver bien Pero es un Un apunte De una ventana De lo que se veía Ok Caos Ok Si habéis leído El principito Las míticas puestas De eso Por cierto Por favor Decidme que habéis leído El principito Si no habéis leído El principito Para ver el vídeo Y leedlo porque se lee En nada Este es Sam Con patitos en la cabeza Este es el principito Con un hada Esta que está horrible O sea Es el dibujo más feo Que he visto En todo el juego Y este es Un señor Que es un monstruo Aquí ya se acercaba El verano Era el 9 de junio Ya empieza el calor Y te apetece dibujar Cosas veraneras Porque yo en esta época Todavía estaba en la facultad Entonces estaría pensando Más en la playa Que en los exámenes Este es el boceto Del castillo ambulante Versión Tim Burton También Y esta es Marceline Estilo Tim Burton Aunque esta nunca la subí a YouTube Pero la hice Esta es una princesa Que va a rescatar Al príncipe O sea Aquí está el príncipe Con la barba En su castillo Y la princesa Luchando contra el dragón Que el dragón No se entiende muy bien Pero esto Te imaginas Que es un ala Y que esto es la cola Y si le echas imaginación Se entiende Esta era una idea De cómo podría ser Un libro ilustrado Del principito Entonces es como Que las páginas Tenían este tipo de composición Y aquí va el texto Este es El principito Montado en los hombros Del aviador Oye Esto hay que no sé hablar No sé qué me pasa Se me van las palabras Vale Aquí no veis absolutamente nada Pero son Samisma Otra vez Lo que pasa es que lo he hecho Con lápiz azul Y no se ve en la cámara Nada Esto es un reto Que hay en internet Que dices Por cada faz O por cada me gusta Dibujaré un pollito Entonces lo puse Y recibí muchísimos faz O muchísimos me gusta No me acuerdo Y como no podía Enfrentarse a tantos pollitos Decidí dibujar esto Que es como Infinitos pollitos Entonces muero aplastado Por los pollitos Lo cual es un drama Si lo piensas Porque es como Cookie Pero triste Porque he muerto Pero he muerto Debajo de pollitos Cookie Esta es una de las ilustraciones Que más me gustan De Emma Que intenté reflejar Un poco al mismo tiempo Ella con su sitio de peruche Y la realidad Que se esconde en su cabeza Ah vale Y esto es en Barcelona Que Melo me dejó No sé cómo se llaman Las cosas estas Que son dos ruedas Y tú te montas Y según te inclinas Y ese es el peso Se mueve Y no me maté Curiosamente Ni me caí siquiera Esta es una ilustración De Sam, Emma y Heimdall Muy al estilo de One Piece De cuaderno dibujé A muchos pollos Este es un dibujo Horrible De Heimdall Pero horrible Horrible Y ya está creo Pues nada Hasta aquí La sketchbook tour de hoy Y si queréis que haga Otro sketchbook tour Recuerda quemar El botón de me gusta Espero que os haya gustado Y nos vemos aquí El próximo martes Adiós